muy buena gente de mi canal mi nombre es el cacique y en el día de hoy nos encontramos en un vídeo re épico porque subí a sprawl al top colombia con rango número 1 les comento próximamente traer un vídeo con sprawl subiéndolo a rango 25 obviamente esto me va a llevar mucho tiempo porque no es algo fácil es muy complejo hacer esto no obviamente porque hay mucha gente pues muy pero mucha está y a partir de las 500 copas no también les quería comentar que si quieren ver más vídeos como estos si quieren que suba a otros brawlers de esta manera con fuerza 1 suscríbanse y déjenme su like para saberlo no entonces bueno ahorita mismo no me encuentro entre los mejores porque me puse a jugar unas partidas y pues me bajaron pero les voy a poner ahora tengo en pantalla una captura de el puesto que quede en el top top 202 me faltó una copa dos copas para estar entre los 200 mejores y pues como para hacer rango 1 pues está buenísimo no entonces bueno actualmente me encuentro de 365 para entrar en mi país con sprawl entre los 200 primeros hay que tener 635 y si no estoy más bueno 636 hace dos días estaba 625 y pues no lo logré no porque es muy difícil no pero yo digo que 202 es un puesto muy pero muy bueno para tener a un brawler a fuerza 1 no entonces a continuación vamos a ver dos repeticiones y después de esto me voy a echar una partida a ver si pues gano o si pierdo no obviamente les voy a comentar cómo fue que hice para llegar hasta este rango cuáles eran mis complicaciones bueno el caso es que les voy a dar detalle por detalle de cómo fue que hice esto bueno chicos vamos a empezar analizando la primera partida les voy a contar mis estrategias les voy a contar mis complicaciones a la hora de jugar con sprawl y lo primero que podemos ver es que básicamente un brawler normalcito con dos o tres golpes prácticamente ya me estaba matando así que era muy importante que jugara bien con muy buena distancia y que me posicionara de una forma correcta porque si no pues iba a valer pues prácticamente que eso no entonces bueno cuál era la primera estrategia mía en este mapa la primera estrategia siendo honesto era cambiar mantener una posición para que al menos quedaran 5 brawler vivos y yo no perdiera copa 5 o 6 brawlers era mi objetivo si para pues no perder mucho no ya que si me moría de primero dios mío cuando yo me moría primero para mí eso era una tortura y en especial cuando a mis lados salían mortis se me hacía imposible o sea un mortis que me siguiera ya prácticamente era una muerte asegurada o sea en un 110% bueno como pueden ver no me tiro tanto la muerte y alguien se me acerca pues obviamente me voy a defender no puedo huir todo el tiempo pero siempre me mantengo en las esquinas siempre intento de mantener una instancia adecuada quiero quiero que vean que no simplemente no es porque no fuera bueno jugando sino que bueno prácticamente 3000 de vida pues no es nada en estas copas y más si no tengo rayitos pero quiero que vean que aún así sin nada de eso sin una de gadgets sin nada de bueno de todo eso que tienen los personajes para estar chetísimos no lo tiene el mío o sea sólo fuerza 1 habilidad un poco de campeón y bueno quedan 5 personas no quedan 5 personas yo estoy tranquilo me estoy relajando voy rotando lentamente poco a poco y dejó que se maten entre ellos de un que se maten entre ellos para al final yo entrar y darlo todo ok aquí me encuentro con la vi la y me pega yo pongo mi muro obviamente para que no me dispare empiezo a rotar a los laterales para ver si le puedo le puedo golpear ya que no quiero que ya que no quiero que recupera tanta vida y bueno se me rompe el muro me tranquilizo y disparo detrás mantengo mantengo lo bueno es que vi era un brawler que no tenía tanta vida quiero mi muro para que para asegurar partida y termino ganando o sea y y lo hice buenardísimo bueno vamos con la segunda partida y vamos a seguir comentando en las estrategias que yo aplicaba no cada vez que salía un nuevo mapa yo solía mantener lo que es una estrategia yo tenía unos puntos fijos para jugar no entonces bueno yo sabía que me tenía que ir para una esquina mantenerme en esta posición en las posiciones donde yo me mantenía podía disparar muy tranquilo podía poner muros muy tranquilo y me da la posibilidad pues de mantenerme no aún así siendo fuerza uno cuando yo atacaba a la gente pues salía corriendo ya que es pro que tiene un muy pero muy buen daño no lo niego pero bueno de vez en cuando la gente me hacía saltos con el trampolín la primera vez que me pasó eso pues si me terminé muriendo pero ya la segunda vez yo si decía no este más me acerta por el trampolín y pues el lobito no me mantengo en las esquinas primero que todo muy importante mantenerme en las esquinas buscar una buena estrategia buscar una buena posición y avanzando lentamente si ir avanzando lentamente no tenemos apuro no tenemos afán no tenemos ganas de irnos a matar a tope lo más importante es entrar en las cinco primeras personas si se nos acerca a alguien pues obviamente vamos a pelear no me voy a dejar a matar así por así y pues eran partidas que las dominaba correctamente obviamente hay veces que cuando me moría me daba una frustración créanme y me da una muy pero muy gran frustración porque no era capaz de lograrlo y decía no este reto imposible pero bueno simplemente tuve que jugar mucho y practicar y con el tiempo me fui acostumbrando a jugar con es pro a fuerza uno con el tiempo acostumbrando entonces yo me pregunto bueno qué pasaría tío si tuvieras pro al máximo no yo creo que lo tendría en un rango pues mucho más alto no sigamos un rango 30 un rango 35 podrían ser las posibilidades no si así lo tengo a fuerza uno yo creo que tendría en muchas oportunidades ya que tendría el apoyo del gadget y tendría pues mucha más vida y mucho más daño como es de lógica no pero bueno a ello me mantengo lo hago muy pero muy bien y aquí es donde se viene el momento épico para mí esa es la partida más épica porque no me lo creía ahí salta y yo digo no ya valí quiero que miren la vida que tengo ya valí dirás tú pero no pongo muro me defiendo me escondo detrás del muro y tiro el ataque y termino ganando y o sea eso es buenísimo eso no lo hace nadie hombre eso me sorprendió realmente me sorprendió mucho pero mucho y ahora si vamos con el momento épico el momento más esperado que es jugar en una partida en modo supervivencia mientras que la comento no siendo en esto ahorita estoy sudando porque créanme que cuando yo juego con es pro juego muy pero muy concentrado y este es el mapa que nos toca jugar sé que no es un mapa muy indicado para es pro pero créanme que ella ha dominado una que otra estrategia simplemente voy a jugar una partida si no me importa si gano o si pierdo simplemente voy a jugar en una puede pasar un millón de cosas puede que me salga un mortis al lado y me mate puede que me rodeen entonces bueno vamos a darle caña deseen de suerte en este mapa pues les digo lo máximo que he quedado es de segundo lugar de primero es imposible a no ser que me toque una de estas bebidas no vamos a empezar nos toca una muy buena posición siéndoles honesto y bueno vamos a darle caña y espero el volumen esté correcto por ahí viene una nani ok ahí le hacemos daño a la nani hay que tener mucho cuidado ya que nani pega muy pero muy fuerte no aquí en estos momentos yo me suelo retirar digo no no suelo retroceder y bueno por aquí está la nani con mucho cuidado con mucho cuidado que la nani no puede llegar a matar un golpe y valemos que soy un golpe de la nani y podemos llegar a valer lo que es que si tú y bueno aquí voy a hacer lógico voy a retroceder no me quiero morir entre los primeros y bueno aquí cuál es el plan cuál es la lógica tengo que mantenerme entre los cinco primeros para no perder trofeos aquí actualmente si me muero pierdo trofeos que no es lo que necesito ven que el curso de la nita y le tiro mis rayos digo le tiro mis bueno mis bolas verdes eso suena raro eso suena mal pero bueno me mantengo mi posición en una forma correcta yo sé que lo que va a pasar aquí no se preocupen tengo mi bicho tiro esto no la dejó pasar lo más posible es que me quiera rotar por el otro lado aquí no me tengo más opción sino de que girar y no fue activo es que estaba muy difícil estaba muy difícil pero la dominé correcto no dominar la partida correcto pueden ver que así son las partidas no perdidos en a veces en algunas partidas ganó varios pero bueno todavía no me ha bajado de rango 22 saben que vamos a dar la otra partida vamos a dar otra partida porque me siento muy emocionado no yo pensé que pues si perdía me iba a bajar de este rango pero no puesto 7 para mí es un buen puesto porque no pierdo muchos trofeos para mí lo que es un mal puesto es un puesto 8 un puesto 9 y un puesto 10 yo puedo ganar un trofeo y a mí me vale que eso no entonces bueno aquí no nos tocó nada aquí en este estante se preguntarán yo qué hago bueno aquí la estrategia que suelo hacer es meterme aquí sé que no suena lo mejor del mundo sé que no suena lo más inteligente pero si me voy sigo bajando y me voy hacia el otro lado va a ser prácticamente un suicidio los brawlers me van a tener distancia no voy a tener cajas y me voy a estar encerrando en una pared entonces que es lo que suelo hacer aquí me mantengo en esta esquina no hay menos probabilidades que me peguen si me mantengo aquí intento no disparle a nadie para no mostrar mi posición y si quedan de muy poca vida pues suelo ir a rapiñar no suelo rematar si quedan vivos entonces bueno yo dejo pelear yo los dejo pelear ya después me suelo bajar hacia la zona de abajo hacia las maticas de allá pero por el momento me suelo mantener en esta posición no muy importante mantener esa posición no me puedo ir a lo loco porque es un suicidio no no sé si alguien estará pensando no es que casi que es un campero pero no tío si yo te prestaré mi cuenta y te dijera dale juega con espero a fuerza 1 hombre te apuesto a que no seguirías en esta partida de no seguiría vivo en este instante no entonces es muy importante jugar con estrategia no en todo aquí la cosa se empieza a agarrar se empieza a complicar y empieza a ser pues mucho más complejo no me voy poco a poco no tenemos afán y bueno aquí donde se viene lo complicado bueno me tuve suerte tuve suerte me tocó un bicho eso pero no ven que un golpe base de algún personaje me deja destrozado un golpe base me acaba me destroza yo por lo general hay o sea todo depende donde me posicione por ejemplo en la anterior partida me tocó una muy buena posición lo malo fue que pues me salió el rayo de al lado ven que domine bien a la alanita la dominé muy bien pero pues no tuve suerte pero lo importante es que con la estrategia que mantengo no pierdo de a muchos trofeos simplemente pierdo de a uno y pierdo de a dos entonces pues me va muy pero muy bien no entonces bueno hasta que llega el vídeo de hoy espero les haya gustado yo realmente pues me costó bastante subir a web pro hasta donde lo tengo créanme que me costó mucho pero mucho tiempo pero bueno si quieren más contenido como este como les digo no olviden comentarlo por el chat bueno por el por los comentarios sé que es un un vídeo muy sencillo y traje un vídeo muy sencillo pero creo que en este caso pues lo amerita lo amerita traer entonces bueno espero les haya gustado y mi nombre es el cacique y nos vemos hasta la próxima adiós adiós